Lin May aparecerá desnuda, en una bioserie que producirá Sony durante 2019, la vedette mexicana contará su vida y hablará sobre sus orígenes e incursión en el mundo del espectáculo. La información se da en distintos portales de noticias. Acerca del contenido, se habla también de que Lin May contará sobre sus románticos secretos con personalidades de la política y la cultura de México. Lin May, quien también es actriz y destacó en el cine de ficheras de los años 70 y 80 en México, dijo que ya tiene luz verde para la realización de su bioserie durante 2019, historia en la que contará sus románticos secretos con importantes personalidades. Lin May, quien actualmente radica en Cancún, indicó que la bioserie será producida por Sony, aunque desconoce qué plataforma podría transmitirla. Estoy contenta con esto y debo decir que primero se hará una versión corta de cinco capítulos y posteriormente otro bloque para ver qué tanto gusta, comentó. El proyecto estará lleno de muchas sorpresas y cosas que nunca antes ha dicho, señala Lin May. Lin May, quien es de origen mexicano, con ascendencia china por parte de sus bisabuelos, asegura que ha sido una mujer que ha corrido con suerte en el amor. Comenta que en su lista de ex amores también destaja la figura de un expresidente, aunque no dio detalles de quiénes se trata, hasta que llegue el momento de ver su serie. Yo solo espero que guste y contaré muchas anécdotas. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!